Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a la capítulo 13.3, ya estamos camino, bueno ya estamos más cerquita del, ostias, eso no me lo esperaba para nada, decía que ya estamos más cerquita del final. Estamos en el camino hacia el orbe y estos cabrones, ese ataque es nuevo, el que me han hecho, míralo, será cabrón, joder, hemos empezado fuerte, hemos empezado fuerte, joder, vale un poquito más de vida, a mí no se puede romper nada. Lo que no se es cuantos capítulos por así decirlo nos quedan y lo que no se es si juntaré el capítulo final con... yo creo que si por lo mejor estoy aquí me ponen la pelea directamente. Lo que no, lol, no me ha dado mal de tiempo tío, hijos de puta. Hola, y eso, ese pedazo de bicho. Ay, ay, que viene, que viene. Ay, 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 ay. Es uno de esos gigantes, es la madre de todos los que hemos matado. Vale, vale, lo hemos matado, lo hemos matado. Lo que no se es, lo que os estaba diciendo es si unificaré, hostias, si unificaré todos los capítulos final con el que esté jugando o no. Seguramente si es seguidamente en la pelea. Así que, a ver, a ver, sí que lo junte. Vamos, que a lo mejor se haga un poco largo. Bueno, ¡ah! Madre mía tío. ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo ha sido ese fail? Joder. Madre mía, madre mía, madre mía, que me da. Mira, he ido esquivando y por esquivar, mira lo que me ha pasado. Que me he muerto. Por ir para allá. Ahora no voy a esquivar. Últimamente tengo muchos fallos de esos, de al esquivar que me maten. Eh, pero bueno, si estaba saltando tío. Pues nada. Venga, ya la verdad tengo muchas ganas de terminarlo, joder. Pues, lo llevo edición de A en los últimos 3 o 4 capítulos, pero parece que no termina. Se hace de rogar el juego. Y esto, este ataque nuevo no me gusta, eh, suyo. Refería a los anteriores. Eran más lentos. Más torpes. Y los mataba antes. Vale, menos mal que me ha dado la vida. Mirad, yo creo que está ahí arriba, ¿no? Puede ser ahí en la cima de la montaña, cabrón. Del orbe este, gigante. Vamos a ver, porque parece que no llegamos nunca. A ver, Nak. Algo pasará. Algo pasará. Servirá. Servirá. Anda, hostia. Te has hecho una escalera. No, que pequeñito. Llegarás. Pues, por un poco. Vale, pues nada, chavales. Vamos para allá. Lo hemos construido con nuestras propias piezas. Ahí va, mirad lo que viene por ahí. Uh, que van quitando piezas el cabrón. Ay, ay, ay. Vamos bien, rápido, eh. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Hostia, hay una puerta secreta. ¿Dónde? Estás tú que me pongo a buscarla. Por aquí, ¿no? Tiene que estar por ahí abajo. Bueno, por aquí no está. Uf, que la puerta secreta pone a buscarla con el bicho ese. Pasamos, pasamos. Para que nos dé una gema de esas que no me va a servir para nada. Con el bicho ese por ahí, esblandándome y quitándome piezas. Vamos. Míralo, míralo. Cabrón. Corre, Nack. Que viene. Que viene. Vamos. A la patrás, tenemos que ir. Bueno, para arriba. Bien. Vale, vale, vale. Me parece que le damos bastante ventaja, pero yo no me fío. Venga, ahí estamos. Ahí está el final, ahí está el final. Bien. Pasamos. Ahora, venid a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Volvemos a ser grandes. Menos mal, menos mal. Bien. Digo, a ver si me voy a quedar pequeñito ahora. Se nos va cerrando todo. Vale, vida, pero lo tenemos a tope. Ah, no nos hace falta vida, ¿eh? Hola, dos. Hola, amigos. Hola, amigos. ¿Quién me va a atacar primero? Vale, dos. Bien, bien, bien. Ah, la verdad es que son bastante fáciles. Imponen mucho porque lo veis ahí un poco... De una forma ahí tan extraña, pero... No te hacen nada. A ver. Uno y dos. Ya está. Son inofensivos casi. Uy, uy. Pasamos. Ahora la venga, sí, hombre. Me ha querido dar y me ha dado. Vamos por esto. Pero vamos a hacer un ataque especial. Mejor así, ¿no? Más fácil. Eso es, darme vida, darme vida. Vale, aquí tenemos también para que nos dé un poquito más de vida. Ahora vamos a ir rompiendo esto. Y si os ha aparecido alguno, pues le partimos la gara. Vale, ahora que vamos a ir por aquí para que nos dé un poquito más de vida, sí. Así que ahora sí que es enorme. ¡Uy! No lo había visto. Madre, ahí. La triple, la triple. Vale, dos de estos más. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Venga, venga. Ahí, bien. Rápido, rápido. Rápido, sencillo. Y para toda la familia, amigos. A ver. Bien. Bien, 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 bien. Madre mía. Me están topando. Me están topando. Mírales, mírales. Bueno, ahí está el orbe. Cerca más que estamos de él. ¿Continuamos con el capítulo, chavales? No, no continuamos. Capítulo de C4 es el último guardián. Así que supongo que ese sea el final. Así que nada, vamos a cortarlo aquí. Este capítulo 13-3. Espero que os haya gustado. Ahí tenemos a Valiant. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!